Y Mkali lanzó un ambicioso plan de servicios de televisión con acceso a internet con el que aspira a captar usuarios para el componente de telecomunicaciones. Mkali lanzó al mercado su nueva oferta comercial del producto de televisión Mkali TV Plus. Conectando únicamente el decodificador de Mkali al televisor y adquiriendo un plan comercial, los usuarios podrán tener acceso a contenidos en internet bajo el sistema operativo Android, lo que permite consultar sus cuentas de correo e ingresar a redes sociales. Solamente suscribiéndose como clientes del servicio de televisión de Mkali, comprando un plan triple con telefonía, internet y televisión, les entregamos sin costo adicional los decodificadores Android, con tecnología Android, la misma que usan en los celulares o en los tablets. Los usuarios también podrán disfrutar contenido HD y canales de entretenimiento. Tenemos 90 canales, 15 en High Definition, tenemos 5 canales para adelantar y retroceder sin ningún costo. En el oro tenemos 115 canales y ampliamos la opción a 17 High Definition, también sin costo, también puedes retroceder y adelantar 10 canales. Navegación, como te digo, sin banda ancha, sin necesidad de banda ancha. Mkali Telecomunicaciones le sigue apostando a la innovación y tecnología, proyectándose como la mejor alternativa en entretenimiento. Mkali Telecomunicaciones le sigue apostando a la innovación che macrocha. Navegación 35 canales de gasto con seating. Chau!